I wanna savor every moment, slowly, slowly You fit me, tell her, my love, how you put it on You're the only key, know how to turn it on You know why you never lie, my idiot, the only words I wanna hear Baby, take it slow so we can lie slow Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo comenzando, se acelera el pulso Oh, 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 yeah Ya me está costando más del olor Todo me ha sentido más creyendo más Todo me ha sentido más creyendo más Despacito, despacito, despacito Todo me ha sentido más creyendo 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 más crey